Un informe de la Contraloría General de la República califica de graves disparidades salariales las marcadas diferencias en los esquemas de remuneraciones en los ministerios de gobierno, según lo revela un estudio aplicado a partir de cifras del año 2016. Esas disparidades alcanzan en algunos casos hasta 3 millones de colones en iguales puestos de trabajo dentro de la categoría profesional y hasta 800 mil colones a nivel no profesional. Existen profundas disparidades salariales entre personas que hacen el mismo trabajo. En los niveles profesionales, por ejemplo, estas disparidades pueden alcanzar hasta 3 millones de colones. En los niveles no profesionales pueden alcanzar hasta 800 mil colones. Según la Contralora General de la República, Marta Acosta, en 10 ministerios el jerarca no alcanza el salario máximo pagado en la institución del orden de 4 millones de colones. Y esto lo atribuye la Contralora al plus de la anualidad, incentivo que se otorga casi a la totalidad de los empleados sin la respectiva evaluación periódica del desempeño. Por ejemplo, en 10 ministerios encontramos que los ministros y ministras ganaban menos que muchos de sus colaboradores y estas diferencias alcanzaron hasta los 4 millones de colones. La principal causa de estas disparidades es el incentivo que denominamos anualidad, la cual es un incentivo al desempeño y se la ganan en 99.9% de los funcionarios públicos. La Contralora Marta Acosta afirma que remitió este informe a la Asamblea Legislativa como un insumo relevante en momentos en que se analiza la reforma fiscal y posibles modificaciones al empleo público. Y eso es uno de los aspectos que en el marco del plan fiscal nosotros tenemos que subsanar y por eso estamos esperando no solamente el discurso de la ministra, sino las mociones de la ministra para aprobarlas y en el marco del empleo público pues tener un balance que ayude a las finanzas. El gobierno indique si va a estar presentando un proyecto de ley para el tema de salario único, por ejemplo, que se manifestó en la comparecencia de la señora ministra en semanas anteriores cuando estuvo en el plenario y que de alguna forma todavía estamos a la expectativa de si eso va a suceder. Ligado casualmente a esto que viene una vez más a poner en evidencia la Contraloría General de la República en donde por disparidades enormes en la misma función, en el mismo perfil de puesto hay personas ganando diferencias significativas en diferentes instituciones. Estudia los ministerios pero no estudia todo el gobierno, además no tiene una propuesta. Además yo le había pedido a la Contraloría un estudio que incluyera, y estoy buscando aquí el forro, ya se me perdió, que incluyera el nombre del plus, el mecanismo por el que fue aprobado, fecha en que fue aprobado y el costo anual. Nada de eso lo dice el informe de la Contraloría. Como digo, es un buen primer paso, pero no es lo que yo pedí y esperamos más. Según diputados de distintas fracciones, los correctivos deben ir más allá de las instituciones del gobierno central. ¿Son partes graves?